Desde el Hipódromo La Rinconada seguimos en nuestra jornada de entrevistas, hablan los traqueadores en el Hipódromo La Rinconada y nuestro buen amigo Marcos Espinosa dice presente, siempre en cancha, pendiente de la buena información. Bienvenido a tu casa, Marcos, por supuesto, hípicos en línea.com, en semanas anteriores se nos había hecho imposible, pues, hacerte la entrevista, abres cancha, cierras cancha, siempre llegando muy temprano aquí al Hipódromo La Rinconada. Te hemos visto muy movido en la presente semana, nos gustaría que brindes tu saludo para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional y, por supuesto, nos comente qué has visto bien, qué has sentido bien, qué te gusta, hermano, para esta presente semana. Bienvenido, Marcos. Buenos días, Guardi. Sí, gracias por esta nueva entrevista. Y, bueno, aquí estamos siempre, como quien dice, trabajando, pues, para la gente que realmente escucha tu programa y siempre sigue a mi persona, pues, realmente por la buena información que les ofrezco y realmente un tremendo regalito que les di esta semana, reapareciendo otra vez con ustedes, que fue el Cayo Apiange, pagando más de 50 mil bolídeas ganador. Y, bueno, aquí estamos, pues, nuevamente para seguir dándole la buena información, pues, en esta semana. Esta semana les voy a dar un par de regalitos, pues, porque realmente se lo merecen y que cada día a día se comunican conmigo y pidiéndome siempre una buena información. Y aquí siempre la van a tener. En la quinta carrera, el ocho, a Nian Given, para mí ya el Cayo quedó listo y lo di en segunda marca la vez pasada, cuando ganó el otro que se lo había dado en primera. Pero ya creo que ya le toca ganar este caballo y anda en muy buenas condiciones, a pesar de su cambio de jinete, pero igual el caballo, para mí, va a dar el mismo resultado de ganar la carrera. Y en la quinta valla le voy a dar un regalito que para mí puede ser un buen dividendo y para mí no está entre los dos primeros, que es el caballo Mise Manía, un caballo que realmente tuvo, en su última, tuvo un tropiezo y realmente el caballo anda en buenas condiciones. Y ya en este lote, lo veo muy bajito de este lote. Y, bueno, realmente le doy como prácticamente para sellar en el 5 y 6, que es un caballo de muy buen dividendo y espero que no lo dejen por fuera. Por cierto, Marco, una semana llena de acierto, hermano, para ti, el ejemplar concentrado, Mr. Brady, la invasora, bueno, ese pulso, siempre Marcos Espinosa buscando el buen dividendo. Entrevista que llega a todos ustedes, cortesía de Aras Los Amanes, criando campeones a nivel nacional, el hogar del prospecto comisario. Y hablando de Aras Los Amanes, Marco, te vimos durante la semana encima de la yegua Princes Valeria, de nuestro buen amigo Noel Cusí, el popular Poca Territa, ¿cómo sentiste? ¿Qué chance ves en el clásico tapatapa? Mira, Guardi, realmente la yegua la hemos tenido ya realmente trabajando para este clásico. La yegua anda muy bien, en muy buenas condiciones. Damos realmente que no tenga la mala suerte que siempre ha tenido en las malas partidas y tener sus tropiezos. Pues yo creo que si la yegua va, corre por derecho realmente, sin tener ningún obstáculo, ningún tropiezo, la van a ver sentir muy fuerte correr abajo. Pues yegua anda en muy buenas condiciones. Y para mí, yo creo que puede traerse ese clásico. Bueno, y tiene la información avalada por su traqueador, Marcos Espinosa, el rey del pulso en el hipódromo de la rinconada. Marcos, aprovechamos la entrevista, hermano, tu número telefónico, para que todos los aficionados hípicos que nos siguen en este momento a nivel nacional, a través de hípicos en línea, a través de las diferentes redes sociales, se comuniquen contigo con tiempo. Por supuesto, se anoten a ganador con esa suscripción personalizada, donde también nuestro amigo Marcos Espinosa te orienta con esa buena información, pues, con las jugadas exóticas, el pulso de cuatro, el loto, el cinco y seis. ¿Has pegado varios cinco y seis con tu información en la VIP, Marcos? Sí, bueno, cinco y seis, loto, mira, las exactas, que muchos no le prestan atención a las exactas, las he dado exactas con buenos dividendos, el loto, a veces la polla, mira, siempre, siempre le digo a mis clientes que nunca olviden de sellar, pues, esas jugadas exóticas que siempre están ahí pendientes, pues, como quien dice, las marcas mías, pues. Y, bueno, sí, se pueden comunicar conmigo al 0414-181-3737. 0414-181-3737. Y antemano te digo, Guardi, que tenemos las dos últimas precisas, ya, como quien dice, los acumulados, ya los tenemos, como quien dice, listos, pues, para la parrilla. Y aquí estamos, pues, esperando darle la buena información. Y, bueno, y aprovechando el momento para darle un saludo a toda esa gente ya de las Mercedes del Llano, Estado Huarico, a las familias de Aramillo, que cada día siempre están pendientes. Y, bueno, aquí estamos, pues, como quien dice, dándole la buena información para todos ustedes. Esperemos. Ahí tiene, mis amigos, la información ganadora de nuestro buen amigo Marcos Espinosa, el rey del pulso, bautizado, así por el equipo de Ípicos en línea, brindando ganadores, matando la liga, como se dice en nuestro algodípico, semana tras semana. Nosotros nos despedimos, será hasta la semana que viene, donde seguiremos conversando con los diferentes profesionales en una de las secciones más consultadas, más visitadas por todos ustedes. Hablan los traqueadores en el hipódromo La Rinconada. Por cierto, los debutantes. Es verdad, Marco, la diferencia de los traqueadores es que, por supuesto, ellos abren, cierran cancha, quizás encima de potros que están próximos a debutar, ejemplares que están próximos a reaparecer, y es la ventaja, pues, que tienen los amigos traqueadores, muchos, hay muchos jinetes, Marcos, que van a la carrera sin saber realmente la condición de los ejemplares y durante la semana son los amigos traqueadores. Quiero que ustedes lo sepan, queridos y queridas amigas, hay ejemplares que van de lunes a viernes con la condición, pues, encima de los traqueadores y es la diferencia. Muchos aficionados Ípicos no le prestan quizás mucha atención a la información de los amigos traqueadores, prefieren quizás la opinión de los jinetes y por eso hago hasta aclaratoria. Muchas veces, repito, los amigos traqueadores llevan un ejemplar al 100% para la carrera de lunes a viernes y es muy importante siempre, pues, escuchar la opinión de los traqueadores, Marcos. Sí, bueno, como te digo, ya realmente, como se dice, pues, ya tenemos la fama de dar buenos debutantes con buenos dividendos, como vimos esta semana Petunia, esta semana hay otro debutante también que va a tener un buen dividendo y, bueno, aquí estamos. Como tú lo acabas de decir, somos nosotros realmente los que nos calamos la mayoría de los potros dozañeros porque realmente los jinetes realmente cuidan su, como se dice, su físico y tienen toda la razón, pues, realmente estamos nosotros para eso, pues, para llevar a esos potros a las condiciones y llevarlo como a la prueba ganadora, pues, y esperemos, bueno, yo realmente tengo la suerte todavía de mantener esa parte de dar un potro debutante en ganancia, pues. Al estilo Petunia, mi hermano, nosotros seguimos apoyando al deporte hípico a través de hípicos en línea.